Dios mío, Dios mío. Cuando yo salí del porto ese a la calle, ahí estaban todos, todos estaban ahí. Eso fue una alegría muy grande, eso fue algo, no, algo muy maravilloso. Entraron uno a una celda donde había un montonón de gente que sí de pronto han tenido casos delicados, toda esa vaina, y uno que nunca ha estado en un sitio de esos. Es un infierno esa vaina, eso no se le desea a nadie, una situación de esas. Y pues yo lloraba mucho, él lloraba mucho, porque él casi a sus 50 años nunca había tenido un problema judicial ni nada de eso. Todavía había sido transportador intermunicipal. En este momento estoy viviendo con mi mujer, los niños y mi mamá. Yo siempre he dependido de él, la mamá de él. Eso fue de la noche a la mañana, me confundieron con otra persona y estaba acusado de un feminicidio. De una señora que yo conocía y que yo estaba acusado de eso. Entonces le dicen a uno los derechos y ya le pusieron los ganchos y me llevaron para Pacatativán. Cuando la Procuraduría interviene en el juicio y llegamos a la audiencia de acusación, nos damos cuenta de que quien se encuentra privado de la libertad no tiene las mismas características físicas, con textura, de quien aparece en el video cometiendo el delito. La lloré dos meses en FACA en una URI y diez meses en la modelo. Calvario arranco esa vaina porque yo nunca he estado metido en una situación de edad, un problema como ese. El que usted le dice que hace cuarenta años de un feminicidio, cualquiera le corre el pelo. A partir de nuestra observación, los procuradores solicitamos el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para a través de prueba pericial y técnica poder confrontar esas características físicas de quien estaba privado de la libertad, con quien aparece en el video cometiendo el delito. Oh, de verdad, con más que todo mi mamá, porque yo soy un único hijo nomás, ¿sí? O sea, no tengo... mi mamá nomás. Y ella, pues, hay que saber que no, que su hijo resultó por asesino y toda esa vaina. Fue determinante y concluyente porque a través de la labor de la Procuraduría General de la Nación en esa prueba excepcional que se pide en juicio, se logró determinar que efectivamente el señor Jorge Eliezer Zuluaga no era el autor material del hecho jurídicamente relevante del feminicidio de Luz Helena. Y, igualmente, con la labor de esa Procuraduría General de la Nación, se logró también identificar paralelamente al verdadero autor de ese hecho jurídicamente relevante. ¡Ay, Dios mío, mi amor! La Procuraduría hace un trabajo excelente porque pues está vigilando las otras entidades que hagan su trabajo perfecto. Como en este caso, que no lo hicieron, pero la Procuraduría sí lo hizo y lo demostró que yo era totalmente inocente. Me dio una segunda oportunidad de poder otra vez volver a la sociedad, ¿no? Volver otra vez a las actividades que yo siempre he hecho. Toda deux años en el futuro. fundamentalmente los derechos japoneses mundiales